Caíban las pandillas a la edad de 15 años. En San José, California, era normal, todos los niños eran pandilleros. Me metí ahí con los Sur 13 y los gángsters y todo eso. O sea, llegaste directo ahí, ¿cómo te acogieron ellos? Pues ellos te dan tus 13 segundos de madrazos y ya te vuelves sus carnales, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, llegué a los 25 años, era el contratista más joven en todo San José y edifiqué edificios, escuelas, hice restaurantes, teatros, compré mi propio cine, me fui, bajé contratos, contratos, contratos. ¿Cómo? Bienvenido, mi querido Miguel, qué gusto saludarte y sobre todo, lo que más me da gusto, hermano, es que por medio de las redes sociales conozca gente tan importante como tú, tan interesante, con una gran historia, que el día de hoy me siento honrado de que nos vengas a contar, Miguel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, hermano. Platícame, Miguel, porque son muchos los temas que tienes alrededor de tu persona. Estuve por ahí observando, analizando todo lo que estás haciendo, pero a mí me gustaría, antes de entrar en el tema profesional, entrar en el tema personal de quién es Miguel, porque eres un hombre apasionado, eres un hombre que siempre ha luchado por lo que quiere. Entonces, platícame, Miguel, toda tu historia, desde tu niñez. ¿Dónde naciste, Miguel? Yo soy originario de Acapulco, Guerrero. ¿De Acapulco? Mi mamá es de un pueblo de ahí, afrodescendiente, en la Costa Chica, que se llama Marquelia Guerrero, es el centro de la Costa Chica. Y mi papá es de un pueblo llamado Veracruz, no ven, este, Huatusco, Veracruz. ¿Huatusco y en Veracruz? Cerro del pico de Orizaba, la zona cafetalera, la zona franca del café. Muy bien. ¿Cómo fue tu niñez, Miguel? Pues, hermosa, la verdad, no me quejo. ¿Creciste en el pueblo o creciste ya en Acapulco? Mi mamá, bueno, mi papá era técnico pesquero, lo mandan a esta, cuando existía esta institución que se llama Pesca, lo mandan a Guerrero a inspeccionar las tortugas, el pescado, todo eso, y conoce a una costeña, mi mamá, Carmen Mesa, se enamoran. Cinco años después nazco yo en el Sagrado Corazón, en el hospital privado ahí en Acapulco, y como la edad de cinco años, mis papás se van para Alvarado, Veracruz. Mi papá era exportador también. Por eso trae gozo de las exportaciones. ¿Todo el tema de las exportaciones? El camarón, era su negocio, el camarón pescado de Veracruz a Broxley, Texas. Después de, se viene una crisis ahí en Alvarado, cuando entra Pemex, la planta de pajaritos contamina el río, la producción del camarón baja. ¿Y se acabaron? En mi papá cae en una demanda, porque con el camarón que exportan, uno de los pedidos, de los últimos pedidos que mi papá tiene antes de cerrar su planta, sale contaminado, y pues ya sabes cómo son los gringos. Por las demandas de salud, por los restaurantes que entregaron este camarón descompuesto. Y pues pierde mi papá todo, pierde absolutamente todo su casa. Y tenemos que ir a regresar de nuevo a cero, pero con la abuela ahora, ¿no? La casa de... ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Bueno, digamos, nueve años, de verdad, nueve años. Pero antes de eso estaba yo en una escuela privada que se llamaba Mi Pequeño Mundo. Tenía yo clases de danza, de karate. O sea, tuve una infancia, me tocaron todavía un poquito más de años en escuela privada que mi hermano, ¿no? Que es tres años más chico que yo. Y ya en la casa de mi abuela, viniendo, es un ambiente totalmente diferente, ¿no? Esto yo creo que llevó también a la ruptura del matrimonio de mis papás. Cinco años después, a la edad de doce años, mi papá se divorcian. Mi mamá se va a Estados Unidos, como muchas de las madres. ¿Cómo pasa ahí, en un niño de nueve años, todo lo que sucedió? Porque yo creo que empieza un estrés y una tensión muy grande internamente en la familia. Y pues, aunque los padres quieran aparentar que no sucede nada, pues la situación se pone tensa. ¿Qué recuerdos tienes tú de eso? Mira, la secuela es que deja un divorcio a los hijos es impactante. O sea, los sentimientos encontrados, todos los recuerdos de tener un hogar, eso yo creo que es lo más difícil, ¿no? De asimilar. Porque te mueven de una casa donde es completamente una familia funcional y te van y te dejan con la abuela. Tu mamá inmigra a Estados Unidos y pues quedamos completamente solos, ¿no? Con mi hermano. Incluso ahí en la familia, una de las cosas que me hartó y decidí irme muy pequeño, inmigrante a Estados Unidos, fue que ahí la misma familia que nos decían los huerfanitos, pues era nuestro apodo de mí, pues me tenía que pelear con los primos, con los vecinos y ya no aguantábamos la angustia de vivir sin nuestra madre, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano de mamá y papá y tengo tres medios hermanos. Y cuando te dejan con tu abuela, te dejan con tu hermano, nada más. Exactamente, con mi hermano completo. Entonces, la raza les decía a los huerfanitos. Allá ves cómo es la raza y más de acá en México. Y pues para un niño es difícil, ¿no? No, definitivamente. Ahora, tú te vas a... Dices que empieza en ti el tema de la migración. Así es. Es un tema que yo creo que a muchos mexicanos lo conocemos desde afuera, pero no sabemos todo lo que hay adentro de una situación de migración, cómo se llega a un país desconocido, a un país que pues obviamente ofrece mucha esperanza, pero también tiene una cara que muchas veces no conocemos, ¿no? Así es. Platícame, ¿a qué edad te fuiste? Yo tenía 14 años. ¿14 años? 14 años. ¿Sabes qué es lo que me impacta, Miguel? Que me dices que tuviste una infancia maravillosa. Y lo que has platicado hasta ahorita puede haber sido una infancia tormentosa desde el punto de vista que lo veas. Claro. ¿Por qué me dices que es maravillosa y no una infancia complicada por todo lo que tocó vivir? Porque he tenido amigos, en mi caso del nieto de Malcom X, uno de los mejores amigos, que si tú lees su historia no se compara conmigo. Yo creo que tuve oportunidad de conocer gente que sufrió más que yo y yo pues lo veo como una bendición, ¿no? A comparación de muchas personas que yo conocí, un tremendo carvario, toda su niñez y todo eso. Y eso me hace similar y ser agradecido con la vida de que a mí no me fue tan mal, ¿no? Es que fíjate cómo el ser humano empieza precisamente a trazar su camino conforme la experiencia que le tocó vivir y el camino que decidió seguir. Claro. Porque puedes tener una mentalidad de víctima o de bendecido por lo que te tocó vivir para estar donde estás ahorita. Entonces regularmente lo que la gente hace es ser víctima. No, pues es que imagínate, a los nueve años mis papás se divorciaron y pues imagínate yo viviendo con mi abuelita me decían el huerfanito. O sea, ¿cómo puede cambiar una historia, una misma historia en diferente perspectiva, no? Yo creo que toda mi vida ha sido así, ¿no? Como eso de romper esquemas y cambiar paradigmas. Y por eso ahorita lo del emprendimiento social se me dio muy bien. Llegan tus 14 años, Rúmec. Así es. Bueno, te voy a decir, Miguel, antes de que salga el apodo de Rúmec para que los platiques de dónde vienen. Perfecto, perfecto. Platícame qué es lo que sucede en toda la parte de la migración. Mi mamá se va cuando yo exactamente el día de que salgo de la primaria, lo recuerdo muy bien, fuimos con mi papá y mi hermano a dejar a mi mamá. Primero se va tu mamá. Mi mamá se va primero a una... La fuimos a dejar ahí una terminal de autobuses y, pues, pasaron cuatro años y mi mamá no regresaba, ¿no? Y nosotros ya no veíamos, este, para cuándo. Entonces, lo bueno, pues, los 11 años no tienes tantos gastos. Lo que hice, basado en la película de Marcelino, pan y vino, no sé si la has visto. Claro, hermosísimo. Yo escondía su dinero en un tabique. Así igual, yo en la casa de mi abuelo había un tabique flojo y iba depositando todo el dinero por tres años. ¿De dónde sacabas tu dinero? De los depósitos que me hacía mi mamá de Estados Unidos. Ah, se los manda a ustedes. En ese tiempo no existía a usted y no estaba Telegram. Me acuerdo que era el de, este, que tenías que ir a telégrafos. 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 Y ahí es donde iba yo y a esa edad me daban chance de firmar un documento y me daban mi efectivo. Y yo lo que hacía inmediatamente era depositarlo con el plan de que iba yo a alcanzar a mi mamá. Desde que se fue tu mamá, ¿tú tenías el plan de alcanzarla? Alcanzarla, alcanzarla. ¿Y tu hermano también? Pues, mi hermano me seguía. No tenía mucha opción, ¿no? Tenía tres años, claro. Tenía 11 años. Él se sufrió bastante las cruzadas. O sea, todo lo vivimos. Yo creo que cruzamos por todos los puntos. Fuimos deportados. Cuando empieza el plan de la migración, empieza desde que te empieza a mandar el dinero y tu mamá te dijo, oye, guarda ese dinero para que migres y para que me alcances o fue iniciativa tuya? No, fue iniciativa totalmente mía. Sí, de que tenía yo el plan de que voy a ahorrar y para mí, para un niño, la inocencia que tienes, pensabas que yo nada más iba a comprar un boleto de avión con ese y iba a llegar a Estados Unidos. No sabía nada de inmigraciones, de papeles, de pasaportes. No, no contemplaba. ¿Y tu papá qué papel jugaba ahí? Mi papá, yo creo que sufrió bastante, ¿no? La lejanía con mi mamá, su situación de perderlo todo. Mi papá se fue a chambear, se regresó a los puertos. Nosotros vivíamos en la montaña, en Veracruz. Mi papá se pasaba. Entonces, tampoco veías a tu papá. Tampoco lo veía. Lo veía cada 15 días, que iba a dejarnos dinero también. Totalmente los tres años de la secundaria me los pasé con mi abuela. Llega el día de la migración. ¿Cómo fue la planeación? ¿Cómo un niño de 14 años con su hermanito de 11 planea y ejecuta toda la parte de lo que viene siendo la migración? Que es algo muy complicado. Nosotros, ahí lo que me ayudó fue que nosotros cada vacaciones teníamos la opción de ir a Acapulco para hacerla con la familia materna, con parte de mamá. Y pues le mentí a mi abuela. Le dije, ¿sabes qué? Me voy para Acapulco a ver a mis primos. En ese tiempo todavía me acuerdo que era seguro viajar en camión para niños. Yo conocía a los choferes porque mi mamá que les cortaba. Solos a los 14 años viajando en autobús de la sierra a Acapulco. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Y también se hacía en el mismo Veracruz. Ya después de ahí no fuimos a Acapulco. Me fui, me acuerdo, a la Ciudad de México. ¿Ya lo traías planeado? Sí, a la Ciudad de México le pedí permiso o le pedí favor a una señora que quisiera pasar por mi tía para comprarme unos boletos de avión. Y nos compró unos boletos de avión. Incluso nos caminó dentro del avión. O sea, se prestó a la señora, no entendía. ¿Y volaste a dónde? De convencimiento a Tijuana. ¿A Tijuana? A Tijuana. Porque sabías que por ahí había una entrada. Llegas a Tijuana, ¿por quién preguntas? ¿O qué haces ahí para empezar a encontrar el camino? En Tijuana había un corrido en ese tiempo que se llamaba el corrido del Mil Micas. Y esa era una persona que los corridos tienen la... ¿Cómo se llama? La forma de contar una historia de un personaje. Y en esta historia, el Mil Micas lo que hacía era que falsificaba los pasaportes para poder entrar al otro lado. Entonces yo llegaba, pues preguntaba yo por el Mil Micas, el señor del corrido. El señor del corrido, impresionante. ¿Por un corrido empezaste a dar con la persona que te ayudó o no? Dice con Mil Micas. Llegamos a su casa y me dijo, yo con niños, sin papás no, Lideo. Le como vimos a su esposa. Su esposa es como, ¿cómo las vas a abandonar? Vienen desde Veracruz, mira cómo se ven. Y pues sí nos veían así como estos niños, ¿no? Pero también el contexto de antes también había más libertad, yo creo que en la infancia. O sea, también era como ahorita, eso se vería como algo... No, olvídate. No, malo, ¿no? Por decirlo así. Pero tuve el poder de convencimiento, convencí a la señora. A la esposa de Mil Micas. A Mil Micas. Llegamos a su garage, llegó con una bolsa esa de plástico del supermercado y así sacó como unos 30, 40 pasaportes que sacó de ahí. Y empezó a sacar uno por uno y verlo, a ver qué niño se parecía más a mí. Me acuerdo todavía de mi nombre, que era yo, me llamaba yo Margarito Hernández. Ese era el niño que más se parecía a mí y tuve que ahí tomar unas clases de inglés improvisadas, de que íbamos a comprar útiles a la frontera, a San Diego, y con eso tratar de pasar por la línea, que le llaman, ¿no? Pero antes de eso caímos en manos de coyotes, intentamos pasar por Yuma, Arizona, por Tecate, por el Cerro, incluso... Antes de llegar a Mil Micas. A Mil Micas. ¿Y ibas gastando el dinero que tenías ahorrado? Exactamente. Sí, más de mil dólares, ¿no? Entonces lo tuve que cambiar a una casa de cambio en Tijuana. O sea, me acuerdo todos los detalles. Me acuerdo que la primera vez que como tacos era, pagué 20 dólares, para mí era como un dineral eso, ¿no? O sea, y en ese tiempo ya se cobraba en Tijuana en dólares. Pero antes de llegar con el Mil Micas, sí, fue una como... En las preguntas donde andábamos buscándolo, pues había un taxista que decía, yo te voy a llevar con un señor que es poller. Y ya nos llevaban a una casa, y ahí nos daban de comer, y ya a las 3 de la mañana y que vámonos, y pasaba una camioneta y nos llevaba ahí a la... ¿Y fracasaron hasta llegar a Mil Micas? Cinco veces fui deportado. Cinco veces con mi hermano, mi hermano. O sea, alcanzabas a llegar y te deportaron. Yo incluso pasé dos veces, pero me tuve que dejar agarrar porque a mi hermano sí lo agarraba, ¿no? En el caso de Yuma, fue una persecución. El coyote se va en la camioneta, a todo lo que da para dejar despegarse de la migra, y choca contra el muro de contención, y todos los que vinimos atrás salimos volando, y muchos de ellos corrieron, y pues en eso pierdo a mi hermano, mi hermano se mete debajo de un carro, y yo me meto a una primaria y me salvo, porque estoy en una primaria, me pego a una maestra, y yo vi cómo agarraron a todos, pero no vi cómo agarraron a mi hermano. Ya cuando yo salgo y pregunto por él, me dice, ¿sabes qué? Pues se lo llevó tal patrulla. Entonces me fui caminando hasta encontrar una patrulla, y me acuerdo todavía que migración, bueno, el agente de migración se enojó tanto, porque ya ves, cuando quieres parar un carro en México, pues estamos acostumbrados a usar la mano, ¿no? Entonces venía una patrulla de migración, la paré como si fuera un autobús, y en esa patrulla venía mi hermano. No, mentón, no lo puedo creer. Te lo juro. Abre la cajuela, viene mi hermano, el coyote que venían manejando otras dos personas, y el migra pues encabronadísimo, de que los agarré de güeyes, y pues me achacan que yo era el coyote, pero pues me salva que tenía yo desde 14 años, ¿no? Pero me estaban diciendo que yo era el niño que sabía la frontera, y como habían cortado el pelo pelón, o sea, me tuvieron que personificar para poder, ¿no? Similar a... Ser Margarito. Ajá, ser Margarito Hernández allá de San Diego, ¿no? Entonces, sí, fue así como... Como esa fue una de las experiencias que a mí y a mi hermano nos marcaron de por vida, ¿no? Porque, pues, fue algo que nosotros nunca asimilamos, ahora tenemos una infancia bien, y nunca pensamos pasar por esas situaciones. Es impresionante cómo la vida te va poniendo, Miguel, las situaciones enfrente de ti, y siendo un niño de 14 años, con tal de cuidar a tu hermano, con tal de ver a tu mamá, rompes todos los esquemas. Sí, es... O sea, y empiezas a decir, ¿cómo sí? Imagínate, digo, lo más normal para alguien es, oye, para empezar, aventarte a ir a un lugar que no conoces, con un idioma que no conoces, con una mecánica que no tienes ni idea de cómo es. Fíjate lo que es la inocencia. Pero la inocencia con las ganas hace precisamente que las cosas empiecen a suceder, güey. O sea, decir, oye, pues vas aprendiendo y te vas haciendo colmilludo. Me imagino que en cada una de las que te agarraron fuiste agarrando más experiencia. Sí, a mí me inspiró mucho. Yo siempre me he inspirado mucho en la lectura, en las caricaturas. Me acuerdo, ¿te acuerdas de esta caricatura de Remy? De ese niño que buscaba su mamá. Claro, y la buscaba y la buscaba y graba. Y esa desgarrada. Traía un chiquito que se llamaba Corazón Alegre. Y el abuelo y todo eso. Y también, pues, lo que era, pues, no sé, muchas historias de niños. O sea, me basaba yo mucho en libros. Me acuerdo que a la edad de 10 años leí la biografía de Da Vinci. La biografía de Da Vinci venía en el quinto grado del libro de la escuela pública. Venía la historia, pero en forma de niños. Donde a Da Vinci, su papá lo interroga porque no se decide qué quiere estudiar. Y al final Da Vinci termina haciendo todo lo que estudió. Entonces, me inspiró bastante esa historia y yo basado como en esa actitud. Más que nada era cosa de actitud. Tenía la actitud como de siempre tener un objetivo y tratar de cumplirlo con todo lo que sea posible. Llegas a Estados Unidos, ¿qué sucede? ¿Ya logras pasar? Logro pasar. Por medio del Mil Micas, te terminas pasando. Llego a San Diego a una casa con una señora y un niño chicano de mi edad, me acuerdo. ¿Y esa señora también te la contactaron? Esa señora fue la que nos fue a traer. Era el contacto del Mil Micas. Ella fue la que nos fue a traer al aeropuerto. Y ella también fue la que con los mismos pasaportes compró los boletos y nos voló a San José. Yo lo único que llevaba era la dirección exacta de mi mamá y el teléfono, pero yo no les quería llamar. ¿Tu mamá sabía que ibas a llegar? Mi mamá no sabía absolutamente nada. Y mi familia en México, ya buscándome por todos lados, en terminales, en aeropuertos, en todos lados. Incluso salimos en Tío Gamboín, me acuerdo de ese, como niños perdidos. Te lo juro, fue un mes que estuvimos ahí tratando y no había celulares como ahorita o redes sociales. Estábamos descomunicados completamente. A mi mamá, ver, llegar, tocar la puerta, te me acuerdo, llegamos al aeropuerto de San José, pagué 30 dólares de un taxi y me llevó exactamente a Vizcaín, güey, 116, en San José, California. Te recuerdo porque me tenía que acordar de todo eso y toco la puerta y sale mi mamá, ¿no? Mi mamá, pues, en shock. Y luego yo quedo en shock porque ya tengo una hermana, ¿no? Y yo, un niño súper celoso, o sea, de esos niños. ¿Ahí tenías una hermana allá? ¿Tu mamá ya se había casado allá? Sí, ahí empiezan los problemas con mi mamá, incluso, porque nos peleamos y, pues, uno, pues, en la edad de la rebeldía, te imaginas, la pubertad, ¿no? Los 14, 15 años. Y era una abeto, entonces, la hermana. Mi hermanita tenía como tres meses de nacida, ¿no? Y digo, ah, pues, ya entiendo por qué no regresabas, ya no se ibas a cambiar y todo. Pero mi mamá es una súper mujer, ¿no? Pero le respeto, le amo con todo mi corazón. Pero en ese tiempo, sí, era como algo, los sentimientos encontrados, el shock, ¿no? De volvernos a reencontrar cuatro años después. Eso provocó que no le cayera muy bien a su nuevo marido, a su matrimonio. Y, pues, nada más duré seis meses en la casa de mi mamá y a la calle, ¿no? ¿Junto con tu hermano? No, mi hermano se queda con mi mamá. Pero mi mamá cae en problemas, en conflictos, y es abusada por su esposo y cae presa. Entonces, cuando ella cae... ¿Cae presa a ella? Cae presa a mi mamá. Cae presa por violencia doméstica. Imagínate, mi mamá le madrió a su esposo. ¿A tu mamá madrió a su esposo y fue violencia doméstica? Fue violencia doméstica, pero era un abuso que fue en defensa, pero ella no podía comprobarlo. No hablaba inglés y este cabrón tenía hasta cámaras arriba del refrigerador y, pues, todo pintaba que mi mamá era la abusadora hasta que se hizo una investigación. Porque este hombre miente que mi mamá era drogadicta y usaba alcohol y era alcohólica y le sacan un examen de sangre, ven que es completa mentira. Y se aprueba una ley, que no me acuerdo cómo se llama, pero era una ley bajo el gobierno y a las madres abusadas o que eran víctimas de violencia doméstica les dan permisos de trabajo. Mi mamá quiere su permiso de trabajo y con eso también nosotros nos legalizamos. Yo, en sí, viví de ilegal como unos seis meses solamente. De ahí me legalizo completamente. Oye, ¿y regresaste con tu mamá? No, yo ya nunca, después de eso nunca volví a vivir. ¿Y qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Sí, me metí a las pandillas, fui, me metí ahí en San José, California. Era normal, todos los niños eran pandilleros. Me metí ahí con los Sur 13 y los gángsters y todo eso. ¿Y dónde vivías? En la casa de los pandilleros. Había una casa, la Casa Azul, la Casa Azul, y había un líder que era un expresidiario con un tatuaje del calendario azteca y ese era un personaje que me impactó mucho en mi vida. O sea, llegaste directo ahí. Sí, llegué. ¿Pero cómo te acogieron ellos? Pues ellos te dan tus 13 segundos de madrazos y ya te vuelves sus carnales, ¿no? Entonces, eso paseo y nunca... O sea, sales de la casa de tu mamá y vas directo y caes en las pandillas. Caigo en las pandillas a la edad de 15 años. Y de ahí, cuando caigo en las pandillas, llego con el líder. Y el líder, pues, es un cholo, como ahorita de mi edad, como casi 40 años, con un montón de libros. Él ve un potencial y me dice, tú no eres para esto. Tú vas a la escuela, dice, tú te ves que eres, te gusta estudiar. Y me regala el libro del príncipe de Maquiavelo y eso me cambia la vida, ¿no? O sea, yo leí Maquiavelo a los 15 años y todo lo que... Me volví como el fan número uno de ese libro, ¿no? Y usé ese libro para muchas cosas en mi vida, incluso hasta la fecha, ¿no? Es un libro que ha trazado mi vida bastante. Y fue ahí un cholo el que me lo dio. Pues, ¿tuviste suerte de que te guiara por ahí? Al contrario de mi hermano y mi hermana, que desgraciadamente mi mamá estando presa y mi hermano no siendo hijo legítimo de este señor y también él huyendo de la policía, terminaron en un orfanato. Entonces, mi misión a los 16 años se vuelve a recuperar a mi hermano, ¿no? Entonces, fueron de ayuda a mi hermana, que era una niña. O sea, los dos caen en... Ajá, en el servicio social. Entonces, pues, yo incluso me acuerdo que para... Yo iba con los trabajadores sociales y me decían, ¿sabes qué? Tienes que rezar con un departamento, con una casa y tienes que tener un cuarto porque tu hermana es mujer. O sea, es niña y tiene que tener su espacio privado. Y ustedes tienen que vivir. Y si no tienes eso, no te los podemos entregar, no podemos hacerte... No te podemos dar la custodia de tus hermanos. Entonces, me puse a chambear a la edad de... Y seis años empecé a trabajar en la construcción. Ya como legalizado, ¿no? Ya, pues, ya no. Era permiso de trabajo, pero en la construcción no necesitaban papeles. Yo, pues, era... Irónicamente, en Estados Unidos, bueno, en California, hay dos industrias que permiten la labor infantil, que es el campo y la construcción. Y, pues, yo me pegué a la construcción levantando escombros. Empecé a... Ahí aprendí a poner azulejos y de ahí empezó Rúmec. Ahí empieza la historia de Rúmec. ¿Por qué es Rúmec? Rúmec porque yo cuando el cholo este me patrocina, me da mis primeros 3 mil dólares para entrar a la universidad y me voy a un colegio, aplico por un colegio. Yo estaba yendo a la escuela, a Overfield High School. Salgo con excelentes grados, aprendo inglés en menos de un año. O sea, ¿ese cholo líder dijo este hombre no es pasar pandillero? Este cholo líder era el nieto de César Chávez, el activista... No me digas. ¿Era el nieto de César Chávez? Y se llama igual, se llama igual que él, César Chávez. Pero estoy ahorita preso de por vida porque era un revolucionario completo. O sea, usaban las pandillas como un caso de guerrilla, algo así. Y pues lo metieron. Pero ese fue mi primer patrocinador, mi primer personaje. Aprendo la historia de su abuelo y también me impresiona bastante. Y pues también uno de mis primeros... Y al vivir en el ambiente de las pandillas, Rúmec, ahora sí ya eres Rúmec, ¿por qué Evo Rúmec? ¿No te fuiste por los vicios? ¿No te fuiste por la droga? No, lo único que tenían ahí era como rituales, ¿no? O sea, lo que tenías que tú llegar para poder vivir ahí, tenías que llegar con algo todos los días. Ya fuera una botella de alcohol o un estéreo o marihuana o lo que sea, pero tenías que dar como tributos porque, irónicamente, los cholos en las pandillas, los ureños representan mucho la ancestricidad, Quetzalcóatl, el calendario azteca, y ellos los llamaban tributo a los dioses, ¿no? Y entonces tú tenías que llegar con tu tributo para que te dejaran vivir ahí. Y ese tributo lo tenías que robar. Pero yo siempre llegaba con libros o llegaba yo con cosas buenas, ¿no? Entonces me decía el líder, no, tú no eres para esto, tú vete a la escuela, hermano, tú vete a la escuela, yo te pago, tú ve y aplica. Y si no te vas a una escuela de mexicanos, porque nunca vas a aprender, nada más te van a enseñar mecánica o a pintar, y eso lo puedes aprender en otro lado, vete a una escuela de blancos. ¿Cómo se llamaba el...? West Valley College. No, pero ¿cómo se llamaba este del líder? Se llamaba César, igual que su abuelo, César Chávez. ¿Vive todavía? Sí, pero está preso. Está preso también. Ella lleva como unos 15 años ya preso. ¿Y lo ves o lo tienes como...? Sí, claro, de ahí cartas y mi hermano, más que nada, y de ahí lo seguimos, lo monitoreamos, entonces como le hablamos todos los días, pero sí, ahí está en mi corazón, le debo mucho. Claro, definitivamente. Después de eso, tu hermano entonces cae en un orfanato, y los puedes, o sea, ¿qué sucede? ¿Los sacas o no? Ajá, a la edad de... Cuando cumplo la mayoría de edad, a los 18, y ya empiezo a ir a la universidad, empiezo a ir a West Valley College, conozco una trabajadora social, que se llama Rosalía Hernández, y Rosalía es la que me ayuda a hacer todo el protocolo de adoptación. Tuve que adoptar a mis propios hermanos por un tiempo para que me los pudieran dar, entonces tuve que llenar todo lo que es el papel. Mi mamá seguía presa, mi mamá estuvo presa, no sé, como unos dos años yo creo. Entonces estaba así como en ese lapso de que estuvo mi mamá, pues yo cumplo la mayoría de edad, ¿no? Entonces, es como aplico para que me den a mis hermanos. ¿Me decías por qué nació Rumeck? Rumeck nace porque en la universidad, en la escuela de inglés, a todos los que somos de otros países, hay una materia que se llama English as a Second Language, es la materia. Y en esa materia estaba un amigo de Perú, que se llama Henry, que sigue siendo uno de mis mejores amigos, y mi amigo Boris Kotelnikov, de Ucrania. Y lo chistoso de este amigo era que yo siempre pensé que era mexicano, porque él como llega de Ucrania a vivir a un lugar de puros mexicanos que se llama Monterrey Bay, y trabaja en restaurantes con mexicanos, entonces adopta toda la personificación, se vestía con sus Dickies, sus Nay Corteses, su ciudadera de los Raiders, ¿no? Y su pelón, como yo, y tenía acento, digo, ¿de dónde será? ¿De Jalisco? ¿Dónde están los güeros, no? De acá, paísano tuyo, ¿no? Pero ese no es de Oaxaca ni de Chiapas, ¿no? Pero cuando nos acercamos, el peruano es el que nos ayudaba con los acordeones para la tarea, porque nosotros nuestro inglés todavía estaba medio mocho, ¿no? Y ya lo que es este Boris me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo no tengo para pagar mis útiles, y mi papá quiere remodelar una casa, y yo estoy pensando en que hablamos de una empresa juntos. Antes de que mi papá caiga en otra depresión, su papá, imagínate para un ruso que crece en el comunismo, de estos que tienen su mascada roja y todo, y llegar y exiliarse en Estados Unidos, y al señor lo contratan como diseñador de armas. Y para un ruso venir de aquel mundo del socialismo, del comunismo, ahí pues cae en una depresión grandísima que el señor se encierra en su garage y empieza a tomar vodka todos los días, Jack Daniels, todo, o sea, se vuelve alcohólico. Me dice, Boris, ¿sabes qué? Antes de que se acabe mi papá el dinero, hay que aprovechar y comprar herramienta y vamos a hacer nuestro propio negocio. ¿Y empieza el negocio? Empezamos, yo ya sabía, yo era el que sabía trabajar. Boris tenía el capital, me acuerdo que empezamos con 10 mil dólares. 10 mil dólares, compramos una camioneta y dos máquinas para cortar a su lejo, y empezamos a hacer promoción. Ayer estaba platicando a mi compañero que el primer trabajo que tuve yo, pensando aquí en la entrevista, que es algo que casi no lo cuento, pero mi mamá, cuando sale de la cárcel, se dedica a limpiar casas, pero casas de ricos, y hay una zona muy prestigiosa ahí en California, en la Bay Area, que se llama Los Gatos, California. Y ahí viven todos los blancos pudientes. Mi mamá le dice a una señora que yo sé remodelar baños y cocinas, y me acuerdo que la señora me contrata, pero no me contrata para una remodelación, quería que le puliera yo sus pisos. Pero como yo no traigo ni contratos ni nada, y veo a un ruso y un mexicano trabajando en su casa, nos pagó lo que quiso, y me acuerdo que por ocho horas de pulir pisos todo el día, me pagó cincuenta dólares. Y yo pues siempre con mi orgullo, como güey mexicano, como cincuenta dólares, ocho horas y te pagan veinte, en la constructora más chafa, y me dice, y me dice, son cincuenta dólares, pero son de nuestro trabajo, de nuestra empresa. Y me acuerdo que me dijo así, con el billete en la mano, esos son nuestros primeros cincuenta dólares. Y de ahí pues, llegué a los veinticinco años, era el contratista más joven en todo San José, y edifiqué edificios, escuelas, hice restaurantes, teatros, compré mi propio cine, me fui, bajo contratos, 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 y me volví como, me tuve una reputación de ser contratista más joven, porque lo que yo hacía, es que para tú ser contratista en Estados Unidos, necesitas tener una edad mínima, como de treinta años, porque tienes que tener ocho años de experiencia, y ir a una escuela de contratistas, yo no tenía la edad, pero lo que yo usaba, lo que hacía es que usaba yo las licencias, de las personas que tenían ya su licencia, pero no tenían trabajo, a mí se me hacía muy fácil conseguir trabajo, yo me acuerdo que conseguí un... ¿Y les dabas algo a los que te prestaban la licencia? Claro, yo les pagaba una comisión, por prestarme el número de licencia, y me acuerdo que por estrategia, siempre me gustó, como del libro de Maquiavelo, agarro un trabajo por estrategia, un part-time que se llama, este part-time de cuatro horas, lo estaba yo trabajando como valet parking, en una agencia de Enterprise, rental cars, pero dentro de un dealership de Mercedes-Benz, entonces mi trabajo, era cuando alguien que tenía un Mercedes, lo iba a dejar a servicio, yo lo llevaba a su casa, o viceversa, o lo iba a traer, y en ese transcurso, yo ya tenía yo una carpeta, con fotos de mi trabajo, y en esos cinco minutos, que yo llevaba a mi cliente allá, les daba yo una tarjeta, y ya pues, muchos de ellos, pues imagínate, llevaba yo de 10 a 15 personas diarias, pues me empecé, ya le pasaba yo a Boris, la dirección, donde hace la cotización, llegaba Boris, él como era blanco, daba más confianza, y pues ya le cerraba el contrato, que era algo muy, muy austero, un contrato muy mínimo, donde nada más era más como de palabra, entre el dueño, y que nos daba chance, la confianza de trabajar en su casa, y de ahí con eso, pues yo llegué a cobrar por una chimenea, 800 dólares, un baño, una remolación, 5 mil dólares, una cocina, 20 mil dólares, una casa completa, 200 mil dólares, ¿ya con tus hermanos viviendo contigo? ya mis hermanos viviendo conmigo, mi hermano trabajando conmigo, mi hermano me superó bastante en lo laboral, mi hermano es muy inteligente para las matemáticas, es decir, él llevó la compañía a otro nivel, hasta la fecha, esa compañía existe, y de ahí vivimos casi toda la familia hasta la fecha, que sigue existiendo Rumex, pero ahorita está el nombre de mi hermano, y mi hermano... ¿Pero qué significa Rumex? Rumex significa Russian and Mexican Company, fue primera crónica, Russian and Mexican Company, es donde sale el primero, una empresa ruso-mexicana, ¿y sigues de socio con el ruso? Sí, mi amigo también se regresó a Ucrania, ya no aguantó, se volvió doctor, y él ya dentro, cuando estaba dentro del hospital, ya también le remodelábamos, y construíamos casas, incluso agarramos licitaciones, porque él se empezó a meter a las obras, ahí de recursos humanos, hicimos también varias remodelaciones de hospitales, gracias a él, y él pues hizo su capital, en Estados Unidos, hizo su capital, y yo viajo en Ucrania, la primera vez en el 2005 con él, y ahí hacemos un proyecto de importación de granito, ¿en Ucrania? En Ucrania, y es donde empiezo con las exportaciones, llego a Kiev, vivo como ocho meses ahí con Boris, vamos a ver a su abuelo, y encontramos una mina de granito, y estaba extremadamente barato, la odisea aquí era como llevamos ese granito a Estados Unidos, porque si llegaba ese granito, íbamos a romperlo, porque nadie la iba a tener, y estaba ese auge que todo el mundo quería granito en sus casas. Oye, ¿y nunca estudiaste una carrera? Sí, 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 claro, me gradué de West Valley College, dos años en el colegio comunitario, y en una feria de reclutamiento, me meten a una organización que se llama LULAC, y un programa que se llama Puente Program, y me recluta a la Universidad de Berkeley, entonces me voy a Berkeley, y vivo tres años ahí, me gradué como abogado en derechos humanos, estudié una carrera en abogacía de ley natural, y derecho de genoma humano, y pues me vuelvo activista, porque los abogados laborales, los abogados de derechos humanos, pues no, no lo hacen por dinero las abogacías. ¿Y todo eso fue antes de ir a Ucrania? A los 25 años, ¿a tus 25 años ya habías estudiado? Fue mi primer viaje internacional fuera de América. Por eso, pero ya habías acabado la carrera de abogacía, ¿y por qué te metes a abogacía si eras constructor? Yo, cada, yo vivía, yo nunca dejé de vivir en el barrio, por si lo hacía, yo vivía en el este de San José, donde estaba toda la comunidad mexicana, ahí es un segundo México ya. ¿Y conoces a toda la raza? ¿Y conoces a las pandillas, a todo el mundo? Bueno, pandillas, conocía yo a los que vendían tortas, a los que trabajaban afuera de Jondipo, yo fui uno de los que empezó a organizar a los trabajadores afuera de Jondipo para que los dignificaran, y yo me vuelvo abogado por lo mismo de la discriminación, yo fui discriminado un montón de veces, me he confundido por... ¿Tú te vuelves abogado por todo lo que viviste de la discriminación? Para defenderme, para defenderme completamente, porque ya era que nos paraban, me paraban no solamente por mi look, o alguien grafiteó una pared a la vuelta de la esquina, yo estoy en la otra esquina y ya me llevaban a la cárcel, ya hasta que me checaban que no tenía yo pintura en las manos, me dejaban ir y eran cosas así, dije, no, voy a estudiar, voy a aprender leyes, primero me meto a estudiar la carrera de asistente legal, que se llama Paraligo, y ya de ahí es como me reclutan, porque era yo el único mexicano en toda la clase de Paraligo, o sea, había chinos, filipinos, había una rusa que era la que me ayudaba a hacer la tarea, y los demás eran blancos, entonces me dice mi mentor, tú aplica para Berkeley, porque te tienen que dar cabida, porque no hay mexicanos en Berkeley, y tú estás llevando los mejores grados aquí, aplica, 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 y es como que, ahí por medio de mi mentor fue, como entramos, ¿no? Aplicar a la Universidad de Berkeley, y yo era presidente del Puente Program, yo me dediqué mucho a llevar al barrio, la idea de que salieran del barrio y fueran a la universidad, entonces me envuelven presidente de este programa, y es como Lula que me recluta, y posteriormente Berkeley. Estoy admirado, Miguel, de toda esta historia, ¿te pudiste traer el granito o no? Sí, sí, estuvo buenísimo eso, para suerte el abuelo de Boris era un emerald, ¿cómo se le puede decir? un admirante, naviero, tenía sus contactos con barcos, y llevamos al puerto de, no me acuerdo, pero es una playa cerca de Kiev, y fue un buque que llevó alrededor de un contenedor, fue el primer contenedor, alrededor de unas 30 toneladas de granito, en estas partidas como en barras, y llegó al puerto de Nueva York, ahí abrimos la primera bodega. ¿En Nueva York? En Nueva York, y ya de Nueva York empezamos a comprar el transporte, y ya hasta que llegamos a California, ya conquistamos California, y eso fue nuestro pick, los chinos estaban metiendo granito de muy baja calidad, pero muy barato, tenían su mercado, nosotros tenemos el precio de un chino a mano de obra, pero la calidad en un granito italiano, pues era así que venía europeo, era un granito, le pusimos el nombre de Volga Blue, Volga porque significa océano, o agua, agua azul, entonces eran como, imagínate esta mesa, pero con diseños azules, así como una concha nácaro, y eso fue como nuestro auge, entonces todo el mundo quería ese granito, y pues... Entonces tú lo vendías y lo instalabas con tu constructora. Exactamente. Y aparte defendías a toda la gente que trabajaba contigo. Sí, se abre Rumec, sufrimos una parte de aguas en Rumec, porque yo al estudiar en Berkeley, pues me graduó usando la tesis de los Panteras Negras, de Hugh Newton, el fundador de los Panteras Negras, es también graduado de Berkeley, pero yo adapto toda la tesis. ¿Qué son las Panteras Negras? Las Panteras Negras son un movimiento social como el SZLN aquí, pero de afroamericanos, en la ciudad de Oakland, California, no sé cómo se puede decir, una organización que defiende los derechos de los afroamericanos. El líder de los Panteras Negras hace una tesis y se graduó en Berkeley, hablando sobre racismo hacia el africano. Yo leo su tesis y la aplico a los mexicanos, que estábamos sufriendo exactamente lo mismo, pero 50 años después, entonces éramos como los nuevos negros, por decirlo así, en todo el área de la bahía. O sea, era como la manera en que nos veían y lo que hacíamos, los trabajos, todo. Era como, por ahí incluso mis compañeros afroamericanos no querían trabajar, o sea, ellos vivían del famoso welfare, que fue una estrategia del gobierno también para mantenerlos ahí. Entonces ellos ya más esperaban el cheque y pues son ciudadanos americanos, entonces vuelven como hasta cierto punto mediocres, ¿no?, a parte de la sociedad afroamericana y todos los trabajos pesados los hacemos nosotros. Entonces, pues yo aplico todas esas cuestiones sociales, hago mi tesis basadas en el racismo a los mexicanos y fundo ya una ala política dentro del rume que se dedicaba a defender los derechos del trabajador y fundo un sindicato muy fuerte, que hasta la fecha existe, una union workers de trabajadores de la construcción que abogaba por los derechos del trabajador, organizara a la gente fuera de Jondí porque no llegaran y se los llevaran así como animalitos y los deportaran, ¿no? O sea, había... Me tocó muchos casos donde el contratista blanco llegaba, agarraba un puño de mexicanos, los ponía a trabajar y ya después de que los usaba, les echaba la migración y se ahorraba el dinero, ¿no?, de la mano de obra. O sea, hasta ese nivel. Entonces son cosas que sí me indignaron y quise luchar por ello y lo logré. Le ofendí a muchos paisanos por allá. Y sigues haciéndolo, ¿no? Claro, en diferentes formas, pero sobre la misma línea de la dignificación. Soy una persona que ha luchado mucho por la dignidad. Oye, ¿y te casaste o no? Nunca me casé en Estados Unidos. Me casé aquí en México porque... cuando tuve unos problemas con el gobierno, porque me vuelvo amigo de un revolucionario muy, muy prestigioso que viene de un legado de revolucionarios que es el nieto de Malcom X. ¿No? No sé si has visto la película esta de Lenzel Washington, de Malcom X. Sí, sí, sí. Imagínate, Malcom X tuvo cinco hijas. Las cinco hijas las esteriliza el gobierno. Ninguna procrea. La única que procrea es su segunda hija, Kubila, que se va a Francia y se somete a un tratamiento de hormonas y da nacimiento al único descendiente de la familia X, varón, Malcom también. Mi amigo, lo conozco de Nueva York. Y en un viaje, en una conferencia panafricana, que convoca a Gaddafi, nosotros llevamos el proyecto de construir la mezquita más grande de Estados Unidos. Entonces, era una mezquita en tributo a Malcom X. Yo, como constructora, llevo los planos y Malcom como el nieto, único nieto de Malcom X. Cuando Gaddafi se da cuenta que nosotros estamos, que Malcom está dentro de la reunión, él siendo admirador de Malcom X, lo manda a traer. Hay una foto muy famosa que yo tomo, que está en todo Google, donde el nieto de Malcom X saluda a mi mujer Gaddafi. Y por esa foto, cuando regreso, pues, ya ves, me acusaron los gringos de todo, ¿no? Terrorismo, conspiración, ¿qué haces con los hijos? Incluso los hijos de Gaddafi los agarran aquí en México. Ellos venían a verme a mí y a Malcom también. Entonces, todo eso me mete en problemas y me tengo que casar por los bienes mancomunados. No me quiten mis propiedades en Estados Unidos. ¿Y te casaste con quién? Me casé con una amiga. Entonces, fue algo como... ¿Una amiga que tenías aquí en México? Ah, no, era una amiga de California. Tenía que ser ciudadana de allá. Ah, ok. Para arreglar los papeles y no me quitaran lo poco que... En los 15 años, no, 16 años que vivía allá, construí y tenía un cine que se llamaba Cine México, en medio del centro de San José, California. Era un cine que primero fue... Se llamaba el Cine My Flower, que era en el tiempo cuando los campesinos trabajaban en el chabacano. Y a un gringo se le hizo una buena idea poner ahí un cine para los braceros. Y le pegó. Por un tiempo, se muere el señor y pasa a hacer un cine de hindús, porque se vuelve una comunidad hindú y no les pega a los hindús. Y yo agarro de remate el cine como por 1.8 millones de dólares. Y ya. Y lo empiezo a pagar. O sea, no tenía todo el dinero, pero empecé con 300 mil, 400 mil. Ahí fue pagando hasta que se hizo un... Y le puse Cine México. Hasta la fecha existe. ¿Cabe existe? ¿Y ya no es tuyo? Ya no es mío, pero... Ahí te doy el nombre que ya está. Cine México. Es el único... Sí, un gran muy bien. ¿Pasa lo de tu matrimonio? ¿Logras retener tus bienes? O sea, no sucede nada. Sí, me quitan la mayoría de las cuentas. Las congelan. El dinero que tienen efectivo, mi oficina, la incautan. Todo eso, pero logro mantener una que otra propiedad. Ciertas cosas. ¿Y vuelves a salir adelante? Vuelvo a salir adelante. Empiezo aquí en México y la verdad, cuando yo llego a México... Ah, o sea, ¿ya saliste a Estados Unidos? Sí, me salí. Ya no... Era ya una cosa de dignidad. Yo no podía vivir en una sociedad así. Ya yo había demostrado lo que... Ya no había nada en Estados Unidos que me podía sorprender. De vivir en África y de vivir allá con estas personas que son... Que dominan continentes en este caso y ver toda esta realeza africana. Cuando fui y el presidente de Mali se licaban leones, ¿no? O sea, todo eso que era... Yo tenía 26 años cuando viajó a Libia. Pues quedo impresionado con estas estructuras sociales, ¿no? Bajo el Islam, me influyó mucho. Entonces hice muchas conexiones por allá. Regreso a México y vine con todo el tema de los agroalimentos. Yo me quería volver exportador. Digo, pero hay tanto en México que tenemos, tenemos cacao, tenemos café, tenemos tantos productos. Pero, sin embargo, en el caso del cacao, nosotros somos el mayor productor y somos los que le dimos el cacao al mundo. Pero el comercio no es de nosotros. Es del esclero. No, es de los holandeses, de los belgas. O sea, los mejores chocolates del mundo son de Suiza y allá no se produce una semilla de cacao. Entonces yo viendo todo este tema social siempre me viene a ayudar a los campesinos inspirado en César Chávez, ¿no? Que fue el que ayudó a los campesinos en Estados Unidos. Yo quise replicar eso aquí en México y empecé a recorrer uno de mis sueños más grandes que era visitar todo mi país antes de visitar el mundo, antes de viajar al mundo. ¿Querías visitar todo el país de México? Todo mi país. O sea, yo siempre fue un sueño. Pero con tu búsqueda precisamente de productores. De todo lo que encontré, encontré mineros, conocí al dueño de Peñoles, a los dueños de Boeing, portales, empresarios y también me fui recalcando datos y en cada estado levantaba yo nombres, cosechas y junté en el transcurso de dos años que recorrí el país una base de datos de más de 5,000 productores. Y de ahí empecé a hacer estrategias, empecé a conectar a mis contactos de Dubái, de Emiratos Árabes y un amigo que se llama Mutabeo Shabazz que es el hijo de un rapero muy famoso que se llamó Tupac Omar Shakur. Lo encuentro en LinkedIn, lo felicitan porque lanza su empresa de su cadena y franquicia de cafeterías y le digo hermano estoy en Veracruz aquí tenemos el mejor café cómprame no se esgacho y se va dice ok y dice espérame déjame déjame cómo le hacemos y a los 3 días me resuelve y dice mándame 10 toneladas y empieza todo el relajo de ver cómo está lo de las exportaciones en nuestro país es un país saqueado completamente. No había vías de exportación a Dubái te estoy hablando hace 4 años no había el gobierno las tenía pero las tenía pero en cierto punto eran ficticias incluso encontraron cuando estuvo esta organización de esta institución que se llamó ProMéxico que supuestamente se dedicaba a la promoción de México en el exterior encuentran que son dos hijos de senadores los que tienen supuestamente la oficina de ProMéxico en Dubái eran un departamento y en los dos años que estuvo ProMéxico en Dubái nunca hizo una exportación o sea nunca exportaron absolutamente nada nada más fue dinero que los hijos de los ricos se gastaron y pues yo sufriendo aquí tratando de mandar unas muestras no eran ni siquiera una tonelada eran unas muestras de ver cómo llegaban a Dubái entonces me fui a las APIs me fui a las navieras me fui a varios lados que mandaban muestras Férex me dijo no pues te mandamos a Turquía y de ahí consigue quien te las mande a Uruguay y no y este Férex bueno y cómo se llama las otras empresas igual nadie llegaba a Dubái y por qué no llegan directamente a Dubái entonces ya fue por medio de otro contacto que tuve que hacer en Turquía y que fue a recoger las muestras y llevó el chiste que cuando llega el café gana el segundo lugar en una prueba de cateo en las cafeterías MW y ya con eso me levantan un pedido de 40 toneladas 40 toneladas estoy hablando que yo vendí el café alrededor de 80 dólares el kilo que bárbaro y pues y a esos productores se los comprabas a un precio justo ah claro que yo incluso incluso al principio no tenía tanto dinero para comprar las 40 toneladas entonces unas 10 las conseguí fiadas las otras 10 un primo me las dio las otras 20 las compré porque era nada más comprar el café también era mandarlo o sea como lo mandas entonces fue hasta que conseguí también otro apoyo que hasta la fecha sigo siendo un amigo mío el señor Mario Ruiz él viene de una dinastía de navieros mexicanos ellos tienen una flotilla de alrededor de 200 buques en el puerto de Coatzacoalcos pero viene desde el tatarabuelo o sea ellos vienen ya de una dinastía que fueron se llama 100 años Ruiz incluso la empresa y ahí es donde descubro todo lo que se llaman de México sin ser notificado en Coatzacoalcos se llevan el azúcar a Rusia y se llevan pollo mucha gente ni siquiera sabe y se llevan petróleo a Cuguay que sale de Campeche por debajo del agua este petróleo lo revenden como si fuera árabe o lo meten a la bolsa de valores de árabe entonces todo eso me lo explica Mario Ruiz me dice te da un paro si tu petróleo si tu contenedor llega sin ser contaminado y no pasa los aranceles no te cobro el envío nada más para que llegue tu café entonces se fue y café en un barco petrolero súper sellado porque tuvimos que meterle embalaje y ya sabes hasta unicela las paredes tuvo que hacer ahí nuestra ingeniería para que no se contaminara y tampoco no afectara la semilla y chiste que llega y de Cuguay manda a mi amigo por él y ya se hace y pues de ahí se vuelve se detona todo en lo que es Rume que en Agroalimentos somos seis brazos ahora pues Agroalimentos es el segundo o sea Rumeco ahorita está constituida por cuántas empresas somos un consorcio de alrededor de 30 empresas pero somos una plataforma juntos somos una cooperativa internacional y somos una plataforma de negocios inteligentes con impacto social eso es como el legado un poco más de eso nosotros yo creé una forma de ver cómo las personas pueden tener una alternativa para salir adelante entonces me basé en lo básico cuando yo estuve viviendo en África vi un sistema que me encantó mucho que es el socialismo verde es una ideología más que nada pero esto es la única ideología que le pone prioridad a la cultura indígena entonces se reclutaron las 12 tribus más antiguas de África y se reclutaron en un consejo y ellos fueron los que pusieron los los el tipo de modelos de conductas de comportamiento de educación porque han sobrevivido genocidios ataques invasiones y la gente indígena ya trae un conocimiento nato y yo replico eso aquí en México y empiezo a crear una plataforma donde se puedan crear y materializar ideas o causas entonces vi las necesidades básicas que tiene el ser humano ¿qué necesita un ser humano? una casa para un hogar para vivir agroalimentos la comida hasta que no desarrollemos algo que no nos evite comer lo vamos a tener y de ahí el tercer brazo que es el péndulo que trabaja para los demás brazos agencias y servicios es donde recluto a todos mis amigos ingenieros personas que no las contratan después de la universidad y hago toda una gama que trabajan arquitectos conmigo ingenieros de cálculo exportadores y empiezo a dar empleo a varias personas de ahí nace el cuarto brazo porque no teníamos ayuda gubernamental a veces las exportaciones no pegaban todos los días entonces abrimos un brazo que se llama altruismos y patrocinios y ahí conozco patrocinadores incluso hasta Daniel Chávez de Vidanta me ha patrocinado y de ahí abrimos un brazo que como toda empresa necesitas un brazo de mercadotecnia tú estás en los medios sabes que la mercadotecnia ahorita en este punto para cualquier empresa es indispensable pero yo no quería caer en las tácticas de Coca-Cola o algo de las transnacionales entonces abro un brazo que se llama Articultura dentro del brazo de Articultura pues sale lo que es el sindicato internacional del rap y usamos el rap como promotor y la música ¿y tú eres rapero? pues sí yo soy rapero por hobby o sea por corazón y porque amo el rap y porque sé la cultura y porque la mamá del rapero más chingón que ha existido que se llama Tupac Amaro Shakur me besó a la frente en Oakland, California y yo le debo toda una cultura el rap le debo mi inglés a Tupac Tupac está calificado como si fuera un Shakespeare si tú ves incluso Shakespeare pues si lo puedes poner como rapero era un rapero la obra de Romeo y Julieta la original es una rima pentagonal se llama cada diez palabras cada diez frases rima todo el libro de Shakespeare es un rap el Corán es un rap o sea todo lo que rime todo lo que lleve una melodía pues eso es un rap una envoltura hacia una melodía es un lenguaje es un lenguaje contestatario claro que era como los nuevos reporteros los nuevos los que lo que las noticias no decían lo decían los raperos es una cultura que ahorita cuando se empieza Public Enemy en los ochenta ahorita están de candidatos para alcaldía senadores los raperos transindieron a un poder increíble y ya están ahorita en un esquema político muy fuerte tú ya radicas en México hiciste Rumac en México expandiste todo el conocimiento que te dio la experiencia de haber estado en Estados Unidos de todo lo que te dio sin duda Miguel eres un apasionado de la vida y yo creo que el sueño que tuviste desde que saliste de México a buscar a tu mamá fue precisamente aflorando y fue madurando a lo que eres ahora ¿te arrepientes de algo de lo que has vivido en tu vida? no no tengo yo creo que tiempo de pensar tanto en el arrepentimiento creo que porque no existe lo que pasó pasó y sigue adelante y uno va abriendo brechas y caminos y lo que sí creo es en que si uno ayuda más a las personas eso se retribuye o sea si tú piensas más en ayudar que en recibir eso podría cambiar el mundo inmediatamente porque si yo te cuido a ti y cuido a los demás que están aquí es inevitable que ustedes no me cuiden a mí pero desgraciadamente la usura las envidias todos estos esquemas de negatividad pues es lo que yo creo que reprime mucho nuestra cultura ¿cómo está tu mamá ahorita? mi mamá excelente ¿está en Estados Unidos? vive toda mi familia materna pero pues vive en los dos países son bilaterales ¿y tu hermano? mi hermano allá también igual ¿se quedó allá con Rúmeck en Estados Unidos? él trabaja en Rúmeck vive en Concord California y lleva operando Rúmeck ya ya vamos a cumplir incluso cumplimos el septiembre de este año 20 años ya 20 años que funde Rúmeck a los 18 años entonces eres socio de Rúmeck en Estados Unidos con tu hermano eres socio director general de la cooperativa de la cooperativa aquí en México secretario general del sindicato internacional del rap del octavo sindicato internacional de México y avalados por la Secretaría del Trabajo somos parte de la Confederación Internacional de Trabajadores oye pues te felicito Miguel la verdad es que es impactante tu historia y sobre todo muy esperanzadora para la gente que está con una visión y con un sueño de que los tropiezos lo único que hacen es hacerte levantar más fuerte tuviste muchísimos pudiste haber claudicado a lo mejor en la primera vez que no pudiste pasar a Estados Unidos y el hecho de estar siguiendo y siguiendo buscando oportunidades hace que precisamente la vida cambie yo tengo tres palabras que son para mí muy poderosas Miguel que es soñar creer y crear y si las una y las tres entonces verdaderamente haces magia o sea se está creando creo que Dios nos da la oportunidad a todos y la bendición de poder soñar pero el creer y crear depende de nosotros así es y tú hiciste que esto sucediera y eso es precisamente el soñar creer y crear y la manera que lo pones se aplica bastante a lo que he hecho y los planes que tenemos ahorita si te los voy a contar rápidamente o sea son tan impactantes porque yo ahorita yo lo que sueño es con cambiar y concientizar la sociedad mexicana creo que es un problema cultural que tenemos y creo que por medio del consumo nacional podemos hacer un rescate socioeconómico de nuestro país no necesitamos derramar una sola sangre los países que crean las guerras es por falta de recursos nosotros tenemos recursos de sobra tenemos una mala administración solamente consumiendo lo nuestro podemos transcender a un mejor mundo sin derramar una gota de sangre es un lema que yo estoy promoviendo por todo México y que consumamos lo nuestro que consumamos lo que se produce en México y eso nos va a cambiar completamente la vida antes de que se acaben los recursos que veamos de ejemplo lo que pasó en África que era el continente más rico con diamantes, oro y llega un punto después de 400 años de saqueo que se va a acabar nosotros estamos en una etapa de saqueo impresionante ahorita que se acaba de cotizar el agua en la bolsa de valores nosotros tenemos de los yacimientos de agua más grandes del mundo y ya FEMSA está sobre ellos si me entiendes ya están las transnacionales están militarizando los cubanos o sea estamos viviendo una transición muy fuerte yo creo que necesitamos tomar conciencia si queremos defender a México sus recursos su sociedad necesitamos tener en conciencia lo que está pasando necesitamos tener una idea real y creo que en México el problema ya ni siquiera no es de política ni de color el problema es completamente cultural necesitamos entender que todos somos mexicanos y podemos transcender juntos si nos organizamos el movimiento que trae ese más movimiento ¿tiene algún nombre? claro, yo ahorita como RUMEC y como plataforma es reunificación mundial en construcción reunificación mundial en construcción creo firmemente que si nos reunificamos te pongo de ejemplo no sé las pirámides todos los ancestros trabajaron en unificación no vinieron los alis y construyeron las pirámides no, fueron personas como tú y como yo que trabajaban a otro nivel de conciencia y tenían un poder de organización muy fuerte y llegaron a crear estos imperios porque fuimos imperios o sea lo que es México ahorita no lo fue fuimos cuatro imperios antes de ser colonizados y eso fue a base de la organización y de la unificación de la gente entonces yo creo firmemente que si nos volvemos a reunificar podemos llegar otra vez a crear otro imperio mexicano pues te felicito y la verdad es que es impactante tu historia muy esperanzadora para como te digo toda la gente que está precisamente soñando visualizando para que sigan porque en realidad no hay nada que pueda detener un hombre de civil así es definitivamente oye pues voy a cambiar un poquito aquí el tema de la finalización porque ya ves que yo siempre hago una canción de la entrevista pero estoy con un rapero y con una inminencia en este tema porque no lo hacemos juntos perfecto o sea evolucionar el tema de la canción en un rap que sería para mi un honor acompañarte ahora a ti a hacer el rap de tu vida perfectamente perfecto yeah quieren que cambie mi nombre que busque otros horizontes que con estas convicciones no voy a salir del monte que deje el rap que cambie mi concepto de expresión voy a explicártelo suave pa no meterte un trompón cabrón vengo de un pueblo bien humilde diferente a otros lugares donde hay gente que no sabe ni que son los celulares ni confundas ni compares cargo un pasado con ira no aceptaré que me pague por decir cuatro mentiras y aunque me tiren y me humillen no pueden zafarme de esto me siento bien trabajando con un peso pa'l refresco soy como un paciente en esto conectado a la poesía si apagan los aparatos no muero ese mismo día dignidad un solo rumbo una entrada una salida antes de perder la forma prefiero perder la vida no me tiran me voy hasta el fin aunque pierda la censura yo no conozco eso como a la izquierda no en el centro de argumentos verdaderos underground hip hop música de los sinceros salón de la fama cero si ser yo mismo no quiero ante el aguacero yo me quedo en el fanguero increíble Mike todo lo que contaste porque es tu historia es una maravilla porque la esperanza es lo que te mueve para seguir y para trascender llegaste sin un varo buscando la esperanza buscando a la jefita y te la encontraste así es cuando empezó el sueño cuando lo creíste en ti sacaste a tus carrales del ofernatorio te los llevaste a vivir contigo toda la historia empieza ahí porque la esperanza te hizo vivir felicidades mi Mike gracias porque cosas como tú hacen que la vida tenga esperanza solidaridad y a todos lleves a trabajar oye está bien hasta el rapero muchísimas gracias mi querido Mike bienvenido este es tu programa tu casa y no sabes el honor que me da entrevistar a gente como tú y sobre todo para que se den cuenta que sí leo los mensajes porque todo salió precisamente por un mensaje que me mandaste y es una bendición haberte tenido a ti aquí y haber escuchado todo esto para que la gente siga con la esperanza de seguir buscando su pasión compadre gracias muchas gracias Dios te bendiga igualmente gracias